Manutención infantil de Missouri. ¿Cómo puedo modificar mi orden de manutención infantil? Los pagos de manutención infantil son una responsabilidad económica muy importante para apoyar el crecimiento y desarrollo de su hijo. Si desea modificar la cantidad establecida en su orden de manutención infantil, puede solicitar a la División de Apoyo Familiar, o FSD, que revise su orden. Para obtener más información sobre sus opciones, visite el sitio web de la FSD, dss.mo.gov, diagonal, child-support. Este es el proceso que deberá seguir para modificar una orden de manutención infantil. En primer lugar, tendrá que enviar una solicitud de modificación por escrito para que se revise su orden de manutención infantil. Hay tres formas diferentes de enviar su solicitud por escrito, por correo a la División de Apoyo Familiar, PO Box 6790, Jefferson City MO, 65102-6790, por fax a 573-635-7545, por email a fsd.cs.documents.gov. Solo tiene que presentar una solicitud por escrito para iniciar el proceso. Usted y el otro padre, madre o tutor del menor recibirá una notificación en un plazo de 30 días a partir de que recibamos su solicitud. Una vez que recibamos su solicitud por escrito, comprobaremos si su orden de manutención infantil cumple los criterios de revisión. Una orden se puede revisar si han transcurrido tres años desde que se inició, revisó o modificó. Si han pasado menos de tres años, solo revisaremos su solicitud en circunstancias especiales, como ciertos cambios en su vida, por ejemplo, incorporación de un hijo a la orden, aumento o disminución importante de sus ingresos. Uno de los hijos de la orden ya no tiene derecho a la manutención actual, mientras que los otros hijos siguen activos en la orden. Si su orden cumple los criterios de revisión, la FSD le enviará una notificación para informarle que estamos revisando su orden. En la notificación de la FSD se le ofrecerá a usted y al otro padre, madre o tutor de su hijo una conferencia de revisión administrativa, ARC, por sus siglas en inglés. Durante la ARC hablará con un trabajador de manutención infantil de la FSD que le explicará el proceso de modificación. También recopilaremos cierta información. Necesitaremos pruebas de sus ingresos, gastos y si cada uno tiene seguro médico para el hijo. Tendrá la oportunidad de debatir la cantidad relacionada a la manutención de su hijo. Si no puede asistir a una ARC, le indicaremos cómo presentar la información en línea o por correo. Revisaremos sus órdenes vigentes de manutención infantil y asistencia médica. Luego le comunicaremos tanto a usted como al otro padre, madre o tutor de su hijo si hemos decidido seguir adelante con su solicitud de modificación o si la hemos denegado. Si seguimos adelante con su solicitud, enviaremos una moción o documento a todas las partes implicadas proponiendo una modificación en su orden de manutención infantil. Normalmente se trata de una modificación en la cantidad que usted paga por la manutención infantil y posiblemente por asistencia médica. La moción se notificará tanto a usted como al otro padre, madre o tutor de su hijo. Ser notificado significa que la FSD o sus agentes le entregarán la moción a usted y al otro padre, madre o tutor de su hijo. Este paso puede tardar mucho si no se pueden entregar los documentos. Una vez que la moción haya sido notificada a ambas partes, usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la moción propuesta. Si usted y el otro padre, madre o tutor de su hijo están de acuerdo con las modificaciones, cada uno autenticará ante el notario, firmará y devolverá el documento. Cada caso es diferente, el proceso puede demorar más si alguien no está de acuerdo con la modificación propuesta. Si usted o el otro padre, madre o tutor de su hijo no está de acuerdo con la modificación propuesta, cada uno tiene 30 días para llamar a la FSD y hacer preguntas o enviar una solicitud por escrito pidiendo una audiencia administrativa. Una audiencia administrativa es una reunión que se realiza por teléfono, en la que tanto usted como el otro padre, madre o tutor de su hijo, tiene la oportunidad de hacer declaraciones y presentar pruebas ante un responsable de audiencias. Cuando hayan pasado tres o cuatro semanas en la oficina de audiencias, emitirá una decisión y una orden que indicará si se procede o no con la modificación de la orden de manutención. Si ambos están de acuerdo con la decisión, se presentará la orden administrativa ante el tribunal. Si uno o ambos no están de acuerdo con la decisión del responsable de audiencias y la orden administrativa, tendrá que presentar una moción solicitando al tribunal que revise la decisión del responsable de audiencias. Si la orden original fue establecida por el tribunal como una orden judicial, la FSD la envía a la oficina del fiscal general de Missouri. El siguiente paso es que el tribunal revise la modificación propuesta. El tribunal aprobará o denegará la petición. El proceso legal finaliza cuando un juez firma la nueva orden de manutención infantil con las modificaciones aprobadas. Si se establece una nueva orden de manutención, el tribunal o la FSD actualizará su caso con la nueva orden. Si su empleado retiene dinero de su salario para la manutención de sus hijos, le comunicaremos la nueva cantidad. ¿Tiene más preguntas? Visite dss.mo.gov.child-support. También puede utilizar la función de chat DSS para hacer preguntas.